Hola, bienvenidos a XCOM 2, una vez más, increíble, seguimos con XCOM y no lo hemos dejado durante varios meses seguidos, entre otras cosas porque no podemos dejarlo varios meses seguidos porque hay gente, el otro día no había gente deambulando por el edificio, no sé si es alguno de los mods que me quitan la gente del edificio o fue casualidad que el otro día no hubiera nadie nunca pero el bar está vacío y eso no lo entiendo, así que eso, pero bueno. Vamos a hacer la cosa de hacer, estábamos construyendo cosas a casco porro y aún conseguí tener algo de dinero, lo cual me recuerda, estamos entrenando gente, sí, bien, tenemos que continuar con el plan, tenemos que seguir con nuestro plan de hacer supersoldados, entonces, antes de nada, ¿quién está infiltrándose por ahí? Ah, y tenemos un soldado por aquí para contratar, fantástico. Asensio estaba por ahí, los pobres diablos también y me parece que los veteranos están ahora mismo sin hacer nada de nada, lo cual es bueno. Bien, lo que no sé si voy a poder es hacer esto porque me gustaría ir preparando ya los pelotones y lo que tendríamos que hacer, entre otras cosas, sería ir sacando a los ninjas de los equipos. Aunque no sé si los voy a poder sacar cuando están en medio de la infiltración, pero básicamente los vamos a dejar aparte, no me dejan, tengo que acordarme luego de quitarlos porque van a formar su propio grupo de ninjas. Aunque, en principio no voy a crear su propio equipo. Van a estar como buenos ninjas, contrataos según haga falta. A todas las misiones quiero llevar siempre un ninja porque me vienen muy bien para ver dónde están los enemigos antes de que me detecten, pero no estarán técnicamente en los equipos. Según vayan haciendo falta, los tendremos que ir metiendo. Probablemente Abby sea la única que deje en su equipo porque, aparte de ser parte del grupo de los ninjas, me parece que en las misiones de la torre puedo meter a quien quiera, da igual el grupo en el que estén, me parece, no estoy seguro, va a ser parte de los supersoldados. Que en primer lugar van a ser seguramente esta gente de aquí. Anderson no creo, porque Alien Hunter no sé si tiene cosas buenas que meterle. Ya veré. Y una cosa que quería comprobar es granaderos y artilleros. Si tienen cosas que merezca la pena mejorarles. Granadero, tú mismo para probar. Supongamos que quise meterte habilidades de la CGA. ¿Cuáles podría meterte que te vinieran bien? Y a Abby tengo que empezar a entrenar en pistolero y ponerle una pistolita de estas alienígenas super guay. De infiltrarse, de poderse volver invisible otra vez que me podría venir bien. Pero ya digo, tenemos que hacer los preparativos para la misión super guay de liberación. Esa es la idea. Lobo solitario no les va a venir muy bien a los granaderos, en principio. ¿Corredor? Eh, tampoco. No creo, vamos. ¿Qué es esta ojo de lince? Lo dudo. Disparar. Y luego poderse mover, tal vez. Cuando estás en guardia. Cada vez en guardia puede venir bien. Esto tampoco es gran cosa. Y esto definitivamente no te va a venir bien. Entonces supongamos que... Quisiera ponerle super habilidades a algún granadero. Pero a lo mejor los granaderos no se van a llevar grandes ventajas de esto. Crítico contra objetivos que tengan la mitad o menos de puntos de salud originales. Bueno. Si no te has movido ganas una bonificación a la puntería del impacto crítico. Tal vez esto le afecta a las granadas. Porque mis granadas creo que les voy a poner que tengan crítico también. Sí, a los granaderos se los suelo poner, me parece. Así que eso. Tal vez esto le afecte. Ya veremos. Y esto, adyacentes, no voy a estar. Eh... No, esto no le afecta. Es cosa de comandos. Tampoco creo que le afecte. Esto podría afectar, una vez que yo haya lanzado mis granadas, sencillamente para disparar normal. Expulsar, tal vez. Disparo en marcha. Nah. Posición de primero tampoco creo que le vaya a afectar. Así que aquí en todo caso a lo mejor le pondría... Manos firmes. Porque generalmente cuando tiro granadas a veces no me muevo. El Kabukiri este, que sigue sin llamarse así, no le va a afectar. Lo más probable, disparo en marcha otra vez, agresión. Esto a lo mejor sí que podría afectar para lo del crítico. Suponiendo que el crítico lo pueda hacer con las granadas. Y esto le afecta al crítico de las granadas que no lo sé. Y esa es la cosa. Lluvia de balas tendría que tener cargadores ampliados, que no tengo ahora mismo. Esto es lo del crítico otra vez. No sé si a mis granaderos me merece mucho la pena. Las ventajas que tenemos por aquí. Correr y disparar podría llegar a ser entretenido para correr y tirar granada después. Súper lejos, en caso de que estén muy lejos. Pero es solamente un caso particular. No estoy seguro. En principio creo que no voy a priorizar. Porque The Topfans no creo que tenga tiempo a hacer super entrenamientos con todo el mundo. Pero bueno. Flanquear, no voy a flanquear. La actitud de combate siempre viene bien. Pero por lo demás, creo que no se me aplican la gran mayoría de ventajas extra que puedo poner. Como aquí no aparecen las ventajas de su clase, sino de las otras clases, para podérselas poner a ellos, hay algunas que no se van a aplicar a ellos. Puedo tirar a daño con armas para cuando me gaste las granadas disparar y ya está. Y meterle lo de crítico, meterle... a lo mejor correr y disparar como última ventaja o incluso letal. Dos puntos adicionales, no lo sé. Correr y disparar nunca sobra. Siempre vas a encontrar una situación en la que te podría venir bien. Ahora. Siempre vigilante. Sin embargo... Me podría venir bien. Lo que pasa es que... Tiene un poco de conflicto con correr y disparar. Esto sería para dejar a gente en guardia, que es una cosa que siempre voy a hacer. Luchador cercano, nada. Fuego de cobertura tal vez, ya digo, pero seguramente también esté en el segundo rango, efectivamente. No, al revés, siempre vigilante está en el segundo rango, pero poder combinar esas dos nunca viene mal. Tener más defensa... Tener más aguante. Tener menos... Tener más aguante. ¿Veis? Si aquí... Aquí le podría poner... Siempre vigilante. Y... Al revés. Fuego de cobertura y siempre vigilante. Eso nunca viene mal. Ponerle fantasma me parece un poco inútil. Puntería. Lo mismo. Sigiloso. Tal vez. Y aquí en la última que tenemos Hostia, esto se podría combinar Como ya la tiene Podríamos combinar, también tiene aquí reflejo relámpago Pero en todo caso le podría poner no activar disparos de reacción y punto Se le podría poner a lo mejor La 2 de crítico Por aquí Y Ponerle aquí Actitud de combate Es lo que estoy pensando que podría hacer con los granaderos tal vez Y aquí ponerle La que ya tiene Más las otras 2 de quedarse en guardia Es lo único que me parece que podría funcionar Para hacer que estos sean un semicomando Una vez que gaste las granadas Que hagan de comando a las malas Y poder disparar varias veces en guardia Y correr y quedarse en guardia Eso podría ser una idea Y si el crítico afecta a las granadas Podemos tener fiesta Lo cual siempre mola Así que creo que a lo mejor mis granaderos los podría hacer así Ahora, técnico Clases que no he mirado No he comprobado por mi cuenta que le pueden venir bien Ah, y artillero tengo que mirar también Estoy planificando las cosas porque tendremos cosas que planificar Lobo solitario No, no me viene súper bien Eh, que tenemos Posición de primera tal vez Si estuviera en altura mucho Flecha Ah, es verdad Tenéis una espada Que en realidad es un cuchillico Podrían ser artilleros ninja Que combinación más rara O artillero samurai Casi en todo caso Y ataques cuerpo a cuerpo Poderlos mejorar también O jivas hit Hacer que mis granadas sean mejores Pero claro, como no van a ser granaderos Y van a llevar menos granadas No merece tanto la pena Andanada Lanzar granadas sin terminar el turno Y más cosas de la espada Cosas de espada, casco, porro Es lo único así más raro O más Cosas que tienen Cosas de granadas y cosas de También, aparte crítico Aparte ojo de lince Pero Sobre todo cosas de granadas Podríamos Añadir Granadas extra Y que sean Artillero granadero Porque tiene muchas cosas de granada O flanquear Que sea mejor Estos todavía están en proyecto No sé muy bien Qué hacer con estas otras clases Artillero ninja No va a funcionar Porque Corren poco Salvo que le gaste a posta Otra habilidad Para ponerle corredor A posta No es una combinación Que me parezca que funcione Artillero ninja No va a ser En todo caso va a ser Artillero granadero Le puede poner aquí Una sojiva hit Se le puede poner Granada extra En la última Y aquí Lanzar granada más lejos O Que las granadas tengan Más área de ataque Yo creo que sería Artillero granadero Y luego aparte Por aquí le podemos poner Tal vez también Las cosas en guardia Siempre vigilante Y esto Es que es una cosa Que me mola Tormenta de espadas Las tienes en las defensivas Esto pone defensivas No entiendo Que tormenta Bueno claro Porque es cuando Se acercan a ti Pero esto Ya tienes una cosa Parecida Que no te la pongo nunca De todas formas O sea que no merece la pena ¿Y esto qué es? Sentinela Dos disparos de reacción ¿Qué coño es esto? Gano una acción De movimiento De bonificación Después de un ataque Exitoso cuerpo a cuerpo No vais a ir mucho Cuerpo a cuerpo Las cosas como son Y aparte Técnicas de infiltración Tampoco me vendría mal Ponerle a la gente Como últimas habilidades defensivas Porque Reducen mucho el tiempo De infiltración Y las misiones finales Las misiones chungas El tiempo ese de infiltración Como vamos a llevar a mucha gente Va a ser alto Y con lo cual Mientras tanto En la zona Va a aumentar mucho Va a aumentar mucho La La vigilancia De la zona Y por lo tanto La fuerza del enemigo Así que me estoy planteando cosas Pero en principio Evasivo también molaría Si fuera cuerpo a cuerpo Pero no voy a ir cuerpo a cuerpo No se que hacer Y los técnicos Tengo alguno por ahí Que pueda comprobar Tengo pocos técnicos Aunque no Aunque estés en tus cosas Puedo mirar tus habilidades Que tenéis También mezcla volátil Para granadas Pero no para cohetes Les podríamos hacer Técnicos granaderos También El caso es Porque los técnicos Al final Puede que disparan su cohete Tienen menos utilidad Aparte Lo que sí que podemos hacer Con ellos Es Corredor Porque el caso es Que mis técnicos Casi nunca pueden utilizar El lanzallamas Porque estoy muy lejos De los enemigos Pero si de repente Pueden correr más De repente Van a poder utilizar Su lanzallamas Así que Corredor por un lado No sé Que más podría ponerles Centro de masas No afecta Al arma Secundaria Así que No Y El caso es que Al fin y al cabo Probablemente Hacer una especie De mezcla rara Y ponerle también Granadas Porque lluvia de balas Necesito cargadores ampliados Y no tengo Cargadores ampliados Suficientes Para hacer esto Correr y disparar Corredor Correr y disparar Los técnicos Pueden ser técnicos Con más utilidad Para poder utilizar Su puñetero Lanzallamas Porque nunca los uso Porque siempre estoy Muy lejos Y en ese caso Le podría poner No estoy súper seguro La habilidad del medio Que ponerle ¿Qué tienes para empezar? Que nunca me acuerdo Los símbolos que significan Nunca No Esto Aunque esto es para estar De cerca Esto a lo mejor Se podría combinar Relativamente bien Como voy a estar cerca La penetración de puntería No me va a hacer Mucha No me va a hacer mucho mal Y a lo mejor Ponerte una escopeta Ya que te voy a poner Correr y disparar Porque te puedo cambiar El arma principal A lo mejor te voy a poner Una escopeta Y ponerte Crítico Por aquí O centro de masas Pero centro de masas No es muy útil Dejad que vengan Le podría poner Dejar que vengan aquí Cambiarle el arma Por una escopeta Y que sea técnico Asalto Extraño Pero Quien sabe En cuyo caso Estar aquí Las cosas de guardia Me dan lo mismo También Esto me daría igual Lo de posición de primera Luchador cercano Quien sabe Pero tal vez técnico Asalto Movimiento fantasmal No No Movimiento fantasmal No Estaba pensando Lo de no activar Dispados de reacción Luego solitario Tampoco vas a estar Tampoco vas a estar Tan tan lejos Del equipo A lo mejor Le podría dar Una granada gratis Cegadora O de humo Y aprovechar Los otros espacios Para granadas Evasivo Evasivo Le vendría muy bien Porque de repente Va a estar en todos Los fregados Que el primer ataque Va a ser menos probable Que me Ataquen a mi Así que seguramente Esta segunda Sería evasivo Y aquí Probablemente Actitud de combate Que también me aumentará Un poco el movimiento Creo no Aquí reflejo relámpago No sé que estoy diciendo Reflejo relámpago En la última Sin lugar a dudas Para quitar Las probables guardias Que tengan los enemigos Y entonces aquí Lo de que me disparen menos Y aquí Esta es la cuestión No sé qué hacer Con esta Con esta ventaja O bien luchador cercano O bien Cobertura completa O lobo solitario Pero lobo solitario Creo que no va a ser Tan útil Sobre todo porque El resto del equipo Van a ser mucho también De tirar pa'lante Lo cual no es bueno Pero esto es una posibilidad Ya veremos O tal vez Que no me puedan hacer Tanto crítico La primera Es la que tengo Un poco más dudas Ante la duda Siempre puedo dejarle Aprendiz rápido Y que aprenda El resto más rápido Ya veremos Ante la duda Como esta No hay ninguna Que me destaque Sobre las demás Como que vaya a ser Súper más útil Para lo que quiero hacer Que es una poco locura El técnico Con escopeta Aprendiz rápido Aparte Entre los comandos No estoy tan seguro De la combinación Esta extraña Que estábamos haciendo Del comando Asalto este Con la recortada Hicimos un poco Bizarra por ahí No recuerdo cuál era Pero Pero ya veremos La utilidad Que va a llegar a tener No lo sé Pero bueno Lo demás Está medio decidido No recuerdo Que le íbamos a poner A los especialistas Pero creo que sí Que teníamos algo pensado ¿No? Para los especialistas Que iban a ser Probablemente Especialistas guardianes O sea Especialistas comandos Con cosas de reaccionar Y todo eso Que es lo que mejor Les pega Porque eso sí Que van a estar lejos Del De los conflictos No van a llegar A acercarse mucho Así que eso Vale Pues más o menos Tengo pensado Y entonces ya iremos Mejorando los soldados Por ahora vamos a seguir Colismeando y buscando soldados Y todo eso Y esta misión va a empezar Ah mira La roca Y Oliver Wilson Y Aníbal Smith No recordaba Que teníamos esta misión pensada Es extremadamente leve Pues vamos No me acordaba De que esta la habíamos cogido ya Fantástico Me encanta que los planes Se hagan bien Ahora podemos hacerle equipo A también Si eso Y seguir dividiendo más Todavía los grupos De formas extrañas Y que nunca se lleven Bonificaciones Casi por llevarse bien Porque no se ven En las partidas Estamos cambiando los grupos Cada dos por tres Y vamos a seguir a ello Pero el caso es que El plan lo tenemos Sacar a los ninjas Los ninjas se van a volver Mercenarios Básicamente En plan ninja Pues te contratamos Para que asesines A esta gente Ven con nosotros Pues vamos para allá Y aparte Antes de eso También necesitamos Mejorar la equipación Tenemos que llegar A las armas magnéticas En cuanto podamos Tenemos que conseguir Las espadas mejoradas Tenemos que conseguir Los grenlis mejorados De nivel 2 Y los Lanzacohetes mejorados También Y esa será La cosa Y los frames Están bailando Es posible Abandonaste a Nicolas Cage Que le den No me fío de Nicolas Cage Le gusta liarla Fuga Un grupo de contactos Bla 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 Esta es la de siempre ¿Verdad? Pues espero que sí Porque Uh Otra con el pelo De este Eléctrico Nicolas Cage Le gusta estar con los aliens Si le estamos haciendo Un favor Estoy ligeramente Tentado a reventar Esa ¿Dónde me ha expuesto La evasión? Desgraciados A reventar esa pared Con una granada Y que salgan así La gente Y pasar de piratear Nada Bien Pobres diablos He visto que hay gente Por aquí O sea El juego me lo ha Espoileado ya Pero no sabes Correr mucho Por allí resopla Son solamente Ajá Tres Desde aquí Técnicamente Les vemos No creo que me vayan A sorprender En este turno De todas formas Hacemos Un pasico Para adelante Bien Lo primero Tengo dos ninjas En esta misión No sé muy bien Por qué He decidido Traer dos ninjas A esta misión Pero vamos a infiltrarnos David Falso Hasselhoff Deberíamos separaros Un poco Para que si descubren Algunos No descubran Al otro Me vas a vigilar Los tejados Si me haces el favor Y has visto Alguien más Esa posición Es un poco Regular Para mis intereses Pero es un robotito Que es una unidad Menos normal Que eso tampoco Me afecta En gran cosa Cogemos posición En altura Que nunca viene mal Ese robot Va a subir al tejado Como si lo viera Y me va a descubrir A todos Eso es una cosa Que lo tengo Bastante seguro Y además Goopy Goldberg Es medio ninja Porque al principio No la detectan O sea que Tengo a tres tíos Que me van a hacer Básicamente La misma utilidad Esto los metí Un poco al azar Baja por aquí mismo A ver si puedes rajar A alguien eventualmente Los ninja Los Samuráis Siguen siendo una clase Un poco extraña A lo mejor No las tenía que haber metido Al final Acaban cumpliendo El rol de un asalto Básicamente Y para eso Ya tengo los asaltos Las dos clases extra Que metí A lo mejor En futuras partidas No las voy a volver a meter Los cazadores alienígenas Tienen su cosa A veces Con sus movidas De De poder El arma alienígena Recargarla gratis Y cosas por el estilo Pero Podemos a lo mejor Hacernos con el control Del bicho Las posibilidades No son gran cosa Vamos a comprobar realmente Cuántas posibilidades son Que a veces engaña Y por a veces Quiero decir siempre Engaña Los números de abajo No mucho Pero engaña 41 es peor De lo que pensaba Y desactivarlo Es básicamente inútil Si se van a llevar Una granada A todos estos Que lo van a pasar Más bien Bien Pensemos Que tres tíos Van a estar ocultos Con lo tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se convierten en 5 Solamente Gente útil Que va a atacar Este turno Probablemente Así que Estos números Podían ser mejores No te voy a mentir No tengo granadero ¿A que no? No tengo granadero Alternativamente Pensemos que una granada Va a dejar con poca vida A uno de estos tres Creo que podría hacer Emboscada Y a lo mejor Seguir oculto ¿Con quién tiene Mejor porcentaje? Con estos dos La misma ¿Quién tiene menos vida? Ese de ahí Bien Pues a ese cohete De Amben Le vas a hacer una emboscada Y vamos a empezar Ya el combate ¿A quién estás apuntando? Que la emboscada Me engaña A ese Gracias Y entonces Después de la granada Reaccionarás ¿Quién puede tirar La granada? Tú estás lejos Por lo tanto Creo que la granada Va a ser contigo Salvo que no llegas Bien Pues Como iba diciendo Cambio de planes La verdad es que me gustaría Poder aprovechar este correr Y disparar A lo mejor Pero si me meto aquí abajo A lo mejor veo más gente Así que tú digas la granada Tú reaccionas Tú a ver si puedes matar al otro Tú no ves a nadie Por algún motivo Tú ahora que tienes buenos porcentajes También quédate No, tú vas a tirar la granada ¿Qué estoy diciendo? Los ves Pero tus porcentajes No son gran cosa No tengo contigo Protocolo de ataque Por si acaso Me pudiera matar al robot De una Este porcentaje Me gusta un poco menos Pero me valen Guardia Y tú Estaba esperando Que pudieras Hacer tu disparo En guardia Y todo eso Pero bueno Creo que con esto Más o menos Podemos Reducirles Egg Pixel ¿Dónde intentas disparar? Tío La barrera que tienes Delante tuyo Es solamente parcial Deberías poder tirar fácilmente Una granada Por encima de ella ¿Qué estás haciendo? Que la emboscada La he puesto ¿Antes? ¿Antes? ¿Antes les habías apuntado? ¿Por qué desde este ángulo De cámara no? ¿Sólo te gustan Ciertos ángulos de cámara Para poderles tirar una granada? Esto Las granadas siguen funcionando Estupendamente bien Y no dan ningún tipo De problemas Ni dolores de cabeza Oye Ahí Quiero darle al robot también Sé que la granada Les puede afectar a los cuatro Están a la distancia justa Están pidiendo una granada Pero esto no quiere Madre de Dios Habráse visto ¿Habrá algún ángulo de cámara? Eh Creo que Espera Eh Eh Las lanzamientos de granadas Sigue siendo tan estúpido Como siempre ¿Me puedes explicar Por qué no quieres tirarla bien? Tendría que haber un mod Para solucionar las granadas Técnicamente El mod que tengo De que las granadas No se queden Bloqueadas A cada cuadrado Lo soluciona En teoría Pero aún así Las granadas Hacen lo que les sale De las narices ¿Por qué? No Antes podía Porque ahora Ni siquiera lo intentas Solamente ciertos ángulos De cámara Le gusta tirar granadas Venga Me conformo En que le des A los tres estos De antes Que le den al robot Ni caso No voy a Sejar en mi empeño Lo sabes ¿No? A ver Espera Tengo que apuntar aquí En el ratón Para que Vaya A ellos No tiene Ningún sentido Nos vamos a tirar Toda la partida Buscando el pixel Que lo sepáis Ya Y que a nadie Le resulte extraño No Tienes que darle También al de la izquierda ¿Cómo puedes No lanzar bien La granada Desde ahí? Nada más que tienes Una maceta delante No es tanto Me tomas el pelo ¿No? Claro No me puedo mover Nada Apuntaré más lejos Todavía A lo mejor Es la solución Si antes He visto Que los tres Estaban iluminados ¿Qué le iba a dar? ¿No? Porque preferiría Dejarle con O fue al robot Preferiría dejarle Con menos vida Al puñetero Que más me puede fastidiar Al capitán Bueno Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Puedes hacerle a los tres Esos? Eh Espera Lo he visto Lo he visto No me engañas Joder Espera Por aquí Antes podías Porque ah no Lo he visto varias veces El pixel Ahí Que le den al capitán Por lo menos Avanzar un poco Ya Y ahora Se ha quedado con uno de vida El otro Debería hacer el disparo De reacción El mío No has visto nada Bien El capitán Un poco menos de vida Me viene Bien ¿A dónde entra? ¿A dónde viene? Buenas horas Reaccionamos Y mis disparos En guardia Han hecho Nada Me parece que el cuchillo Si mataba al enemigo No rompe La infiltración Así que vamos a probar Buen cuchillo Aunque sigo pensando Que sería un arma Más para los ninjas Más que el subfusil Y los otros Se han metido Por aquí dentro Y no los vemos Fabuloso Me encanta Porque planeaba Hacer Asesinatos silenciosos Y esas movidas Para matar A los que quedan ¿Por qué no he puesto A mi francotirador En guardia? Me lo explicáis Porque se me ha olvidado La lógica De por qué no Lo he puesto Que no he puesto En guardia A los que mejor Disparan Ah, ahí estáis Pensaba que habías Entrado dentro Te he visto Entrar dentro A mi no me engañas Santa madre de Dios ¿Cómo no lo ves? Si está aquí Mira Descripción gráfica Malditas granadas No te puedes fiar De ellas Ahí está A que no era tan difícil Nos hemos quedado sin Afortunadamente Ahora podemos ver a este Esto No ha ocurrido Es mentira No hemos tenido Que hacer malabares Llego justo Por los pelos Hemos tenido que hacer Malabares apenas Para darles Y verles 14 Es lo que tienen Los críticos A veces Y tú tienes que subir De rango Dentro de poco Bien Y no hemos visto A nadie a esas alturas Con lo cual Creo que puedo Venir hasta Aquí Sin mucho riesgo Ah y tienes El fusil De francotirador Este que puedes Correr y apuntar Vale Fantástico Pues ahora que Seguimos ocultos Empieza A ponerse la cosa Un poco tostaeta Por ahí abajo Por cierto Está el fuego subiendo Nada Vámonos de aquí Que esto va a salir ardiendo Eso no es lo que Quería que pasara Por cierto Tenemos a la cobra Víbora Fantasma De hielo Sexual Ya suelta Es una cosa Que hay que tener en cuenta Y no tengo granadas Contigo Pretendía correr Y granadas Pero no va a poder ser Ey Alternativamente No contigo Pero Tú vas a hacer Cataplum Y eso me gusta Sobre todo Porque lo voy a hacer Contigo No se ha muerto Qué lástima Prefería que se hubiera muerto No ves Sí ves Pero no ves Tú estás Muy lejos Ups No veo Sigo estando Muy lejos Puede que te haya tirado Un protocolo de ayuda No te voy a mover todavía Tú No Vamos a ver No me salen las cuentas ¿Dónde está? Ah claro Tú estás aquí arriba Digo Mi otro ninja Pensaba que te había dejado Por aquí Para llegar a rajarles Pero no ¿Problema? Corres muy poquito Podemos intentar otro cuchillo A ver si cuela El cuchillo No No va Definitivamente A colar Y mis hermanas Por supuesto Que no llegan Pero podría matar Este inocente Eso algo Que sí A ver A las malas Lily Murray Puede correr Y quedarse en guardia Que es lo que va a tener que hacer No vemos a nadie nunca Estamos todos lejos Ojalá tuviera lo del cargador Lo del disparo este Que acierta siempre Vendría bastante Bastante bien Pero no tengo la gente Suficientemente subida 7% Maravilloso A mi particularmente Me encanta Creo que voy a tener que contener A la tía esta Y puede que tenga que descubrir Uno de mis ninjas Porque no me quedan Muchas más opciones Si tuviera la granada Que divertido Sería A este lo voy a tener que dejar En cobertura completa Sin duda Y en guardia Un correo y disparar Pero aquí me flanquean Pero aquí me flanquean Cero coma Decisiones Yo solo pudiera llegar A este cuadrado de aquí Que bien me vendría O dejarle aquí Pero entonces no se van a mover Es muy probable Que esto sea una mala idea Corre y disparar Venid aquí Por algún motivo Aturdir tampoco Va a ser una gran opción Quedarme en guardia Darle El protocolo de ayuda Y esto sería Lo entretenido Si funciona Volveré a intentar Emboscar a este Porque si se mueve Le disparo a la contención Y le disparo después Yo Espero que sea yo Después el que dispare Y no antes Y acercarnos Que esta está oculta A ver esas guardias A ver si alguien acierta algo Está ardiendo No, no le dispares a esa Eso no importa Mierda A ver que hace la otra No podría estar más alto El volumen de De la guardia De la contención No, se ha movido Ha dicho que había muchas guardias Por ahí Y no le gustaba la idea Pues tú sabrás Hija mida No corren nada Pero nadie 27 va a ser que no Va a ser que no Dos disparos Entonces la probabilidad Mejora un poco Pero probablemente Lo que hagamos Sea sacarle una granada Más Y romperle esa cobertura Y ya poder hacer cosas O alternativamente Tirar desde mi pueblo Pero como esto falle Me descubro Creo que va a ser Lo más fácil Y para eso sirven Los ninjas Para seguir matando gente Sin que se den cuenta Bien Vamos a coger Las cosas de coger Que necesito Mejoras para mis armas Que tengo poquitas Uh Señales camufladas Es tentador No te voy a mentir Creo que esto Me daba ocultación O a él O a todos Pero ya tengo Bastantes ocultos No creo No es lo que me hacía Más falta Necesito más mejoras Para mis armas Pero bueno Uh Sigue eso oculto Lo cual me viene bien Vamos a no pasar Por La valla esta De Detección Y la gente Que rescatar Está ahí Pero el punto de pasión Está en mi casa Está en su pueblo Vamos a ver Si hay más gente Por ahí En principio No Y Tenemos una infiltración A casco porro Vamos a infiltrarnos A casco porro Entonces A ver Para empezar Tú estás en tu pueblo No lo voy a coger Paso ligero Irme mirando Las cosas De mirar ¿Cómo podemos subir arriba? ¿Por aquí O por allá? Bien Vigílame No me fío De esta esquina Vamos Vamos Mira a ver Que hay En principio Nada Arriba no estarán Son capaces El problema Es que Esta no es ninja Realmente La detección De los enemigos Es normal Contra ella No reducida Y tampoco tiene El traje de infiltración Por lo tanto Había pensado Subir con ella Aquí arriba Pero me lo estoy replanteando Porque es posible Que me vean Y este tejado Es grande Las posibilidades De que haya Ah mira Está encima del tejado Wow la infiltración La huida va a ser Mucho más fácil De lo que esperaba Pensaba que estaría Por abajo En una calle Está en el tejado Con lo cual Podemos subir por aquí Directos Y llegar Interesante Pero Vas a mirar eso después No sé yo Qué pensar de ese tejado Ahora mismo No tenemos prisa Y tú aquí Tu utilidad Se va a reducir Ya Así que Ven por aquí mismo Y vayamos dejando La gente Por aquí Repartida Aparte Hemos matado A cuatro enemigos Seis Y siete Puede que falten Dos o tres Seguramente dos Y tú Tú sí puedes Subir Sube Quiero ver Qué hay ahí arriba A tu ritmo Pero sube Renqueando Esta evasión Puede llegar A ser fácil Podría darse El caso Este tejado Está bastante Despejado Me gusta No sé Tal vez ahí Hay alguien Pero Por mirar Que no quede No parece haber Nadie arriba Va a ser la forma De hacer esta cosa Pero antes Hay alguien dentro ¿Hola? Es el enemigo Tú que no te ven tanto Aunque no corres Nada Confírmame Aquí no hay nadie Eso es bueno Uh Okamoto Tienes que piratear La cosa de Liberar a la gente Así que Entra dentro Nosotros Pistacho Vamos a asegurar Que podamos mirar Que podamos mirar un poco Por ahí A ver si estuvieran No lo parece No sé dónde están Los que faltan Y yo también Súbete al tejado Total El resto Vámonos aquí abajo Que en todo caso Se podría a lo mejor Liar ahí dentro El francotirador Ahí va a hacer Más bien poco Lo tenía que haber Subido arriba Pero bueno No pasa ni media A liberar En el siguiente turno Venga Sí que estaban Pero había dos robóticos Casi No pasa ni media De hecho Podemos bajar Con los ninjas Aunque puede Que haya que romper Ventanas para ello No Porque bajo Por las escaleras Fabuloso Vale Saber que puedo Llegar con los ninjas También Ahora Ojalá Los vamos a estuar Un poco más cerca Y ganadas con su nombre El francotirador Haberlo bajado Tus porcentajes Son basura Así que A tirar granadas Porcentajes no me gustan Si cuela Cuela No has visto nada Esta le sigue infiltrando Nadie sabe muy bien Cómo Ahora Ese tío Me preocupa más Que el robot Voy a probar Los dos Para él Me vale Porque creo que Ya lo puedo asesinar Con el ninja Con esos cinco De vida Comprobación Sin duda ¿Cómo que me has Pero no ibas a bajar Por ahí Creo que por haber Cogido la parte De la izquierda La he fastidiado He atravesado Una ventana Y abierto una puerta Ups Sin querer Será posible Sigue en pie No tengo al otro No pasa nada Y aparte A este le voy a meter Un escopetazo Probablemente Que se va a quedar Bailando A ver A ver A ver Tú sí que vas a bajar Por el sitio normal De bajar ¿No? No vas a hacer locuras Como el otro Vale Aunque con una de vida Que le falta No sé si merece la pena Sí merece la pena Porque al otro Le pego el escopetazo Y ya está Arreglado Todo estaba controlado Pero he descubierto A los reninjas Sin querer Porque justo Por cambiar El cuadrado Ha decidido Volcar por otra Ruta distinta La que pensaba Que iba a bajar SCP de sí Eventualmente Puede venirme bien Mientras tanto Para asegurar Hacemos así Y hacemos Asa Entra abajo Y más cosas ardiendo Tú Entra dentro Y tú Haz a lo que has venido A hacer Vale Iré Y nos vamos por arriba Y aquí paz y después Gloria Lista de vigilancia 50 Esta base Tiene mejores porcentajes Nos podríamos llevar cadáveres Pero no tenemos aquí Ningún cadáver Que no tengamos ya Salvo Tal vez No sé si tengo Ninguna serpiente Ah Me hubiera venido Súper bien esto Pero bueno Quería llevarme la ventaja Más o menos Seguro Hubiera tenido que tirar Por la otra Que es mejor Pero bueno La roca Todo el primero No No llegas nada Y me vas a bloquear Las escaleras ¿Alguien llega arriba Directo? Sí Vamos para arriba Oliver Wilson Ha vuelto En forma de rehén Y Aníbal Smith Dios mío Bueno Tú a lo mejor Si vienes por aquí Puedes salir por el otro lado Y tú lo mismo Vais a tardar menos Por esta ruta Yo creo Míralo Con las gafas de sol Como corre Fantástico Esta misión Va a dar 5 beneficios Mientras Si te quitas De las escaleras Para que la gente Pueda huir mejor Tú no estás oculto Ante la duda Empieza Te moviendo Tú Vamos Que no creo Que quede ya nadie No debería quedar nadie Pero por si acaso Vamos a mirar No hay ni Dios Fantástico Vamos A acercarnos Pero no del todo Llegar Al objetivo Da tú si llegas Pues tú te vas Y mientras Vámonos Espera Cadáveres 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 Pensemos en cadáveres No estoy seguro De si tengo la serpiente O no Y esa es El kit de la cuestión Y el que más va a correr De todos esos Vas a ser tú Así que tú a lo mejor Puedes coger el cadáver Y es El que te vas a dedicar A eso Quiero esa serpiente Que aparte No hemos visto De la forma en la que le gusta Llevar las serpientes A mi gente Que siempre es entretenido No estoy seguro Si teníamos cadáver de serpiente Así que lo cogemos Y el resto Ir huyendo El problema Es como vengan los refuerzos Ahí va a estar El kit de la cuestión Para llevarme A ese cadáver Aunque de todas formas La gente esta No sabe correr mucho Aún creo que alguno Tarda un par de turnos En llegar Todavía no vienen Los refuerzos Pero no voy a Sacar a mis tropas Todavía por lo que pueda ocurrir Coge a la serpiente Que esto siempre mola Mirad como coge la serpiente Y ahí va Claro que sí Se ha quedado Esto es El Postmortem Que se quedan Rígidas Fantástico Hala Llévatelo Eso es Claro que sí Mostrando La mercancía Definitivamente Vamos a sacar A la gente Simplemente Que tiene que huir Y al resto Por si acaso Me los quedo aquí Haciendo grupito Alrededor No vaya a ser Que aún venga alguien Lo dudo Pero podría ser Aquí mismo Todos los arcados Mueren empalmados Efectivamente Estamos todavía en el turno anterior ¿No? Sí Vamos En guardia Tú Yo que sé Gacha la cabeza Mientras Mientras estemos a distancia De poder huir Me vale No van a venir Con un poco de suerte Lástima que aún me faltan Dos metros Para llegar ¡Corre! Podemos dejarlo todos en guardia Directamente Y tú Agacha la cabeza Que no tienes guardia Mientras No termina el turno Porque todavía está llevando A la serpiente Eventualmente aparecerá en cámara ¡Ahí viene! ¡Mírala! ¡Mírala! Se le ve cinco metros antes Santa madre de Dios ¿Qué pasa? ¿Te gusta presumir? De verdad ¡Qué gente! ¡Mira lo que me he encontrado! Pues al final no han venido Y tú Que me haces el favor Huye también ¡Fantástico! Todas se me va a pedir de Milhouse La serpiente la quería ¡Uy! ¡Mírala! De verdad ¡Qué cosa más ridícula! Es que se queda Se queda así Es absurdo Como no está pensado Esas unidades Que te las puedas llevar A rastras Y me llevo cristales de lerio Preferiría pasta o datos Estoy un poco falto de ambos Me parece Bueno, pasta la tengo más Pero nunca viene mal Más dinero siempre Siempre más dinero Dinero a casco porro Y gente ha hecho cosas Codicioso Okamoto Fantástico Entre abajo es lo único que me importa Que llevéis Todo lo que podáis Si puedes ser serpientes También Oye ¿Hay alguna ventaja Para que puedas tirar las granadas Como una persona normal Y no intentar tirarlas Haciendo una volea Por encima de la cabeza O algo Entre las piernas O algo así Haciendo Una jugada extraña Para no darle a nadie Con ella ¿Eh? ¿No es ninguna ventaja Por aquí? ¿No? Una lástima Fulsos con arco Para los mecánicos Eventualmente ¿Tú? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Creo que te voy a poner fuego de cobertura Creo que me va a venir mejor Que Cirujano en campaña Sí Cirujano en campaña No lo cojo nunca Ahora Posición de primera Por supuesto Posición de primera Y más gente Subiendo de nivel Me gusta eso De que subáis de nivel Ah Pistacho ¿Qué hago contigo? ¿Te pongo maestro de la espada O te pongo lobo solitario? Porque con la Con el arma esta No vas a quitar mucho Pero a lo mejor Con pistola Eventualmente Pero para eso Tengo que entrenarte también Y tengo mucha gente Entrenando En las cosas De entrenar ¿Sabes qué? Lo pensaré después Depende de lo que sea Vi Porque a lo mejor Te llevo como segundo ninja Si A lo mejor A la otra misión Así que A lo mejor Te entreno también En pistola Y te pongo pistola Si puede ser Entonces según lo que tenga Vi te voy a poner lo otro Porque a lo mejor Con lobo solitario Vas a ser más efectivo Con la pistola Que puede llegar a quitar bastante Llegado el caso Y tú Combativos apenas lo uso Fuego de roce Podría llegar a ser útil Centro de masas También Pero enseguida Pierde esa ventaja Pero Centro de masas Es mejor con Expulsar Y con lluvia de balas Con triturador Sería mejor Fuego de roce ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo a ti? Hermosa La pregunta es ¿Qué vamos a querer? ¿Lluvia de balas O triturador? Ahí va a estar La pregunta Estas son las que Las más importantes Ventajas que ponerles Eventualmente Lluvia de balas Me hubiera venido Bastante bien En esta misión No te voy a mentir Pero triturador Eventualmente Nos va a venir También muy bien Porque casi siempre Enemigos Con armadura Que si se la podemos quitar Pues mejor Ahí está la cosa Porque si pongo triturador Te pongo aquí Fuego de roce Luego te pongo Expulsar Y luego triturador Que honestamente Prefiero lluvia de balas Pero Tal vez Y si pongo Lluvia de balas Pongo centro de masas Pongo formidable Tal vez Para tener más vida Y ya lluvia de balas Hago ahí Zig zag Entre las Ventajas ¿Qué preferís? ¿Triturador o...? Es que no recuerdo Cuánta gente tengo Con una cosa O con la otra Intento más o menos Compensarlo Pero Pero bueno Creo que hasta La voy a poner Para variar Porque fuego de roce Creo que no le he puesto A ninguno Y ya Fuego de roce Y luego le pongo Expulsar Y luego triturador Y ya está Para intentar Quitarle esa armadura Si podemos A la gente Bien Tenemos Cuatro soldados nuevos Y un tío de la asistencia Nada más Y otra Con el pelo raro Solamente hay sitio Para una Con el pelo así Además que lo tenéis La misma cara Es Bizarro Oliver Wilson Ha vuelto Bienvenido Aníbal Smith La roca Y otra tía Que quiere ser Igual que la otra Con el pelo Eléctrico Extraño Y no lo entiendo Fantástico Y aparte Quería comprobar Pistacho Porque mi otra Ninja Que puede ir a la misión Esa cheta Va a ser B ¿Cuáles son tus habilidades? Maestro de la espada Y sigiloso Con lo cual Lobo solitario Para el otro Porque a lo mejor Llevo a estos dos Lobo solitario Para ti Lobo sigiloso De todas formas Y luego Luego ya veremos Y a Oliver Wilson Le he puesto monóculo Porque es Un caballero inglés Entonces Lleva monóculo ahora Recuperó los brazos Y las piernas Y ahora lleva monóculo Pistacho Le voy a poner Las mejoras De la CGA De pistola Y entonces Con pistola Algunas de las habilidades Que eventualmente Aprenderá Puede quitar Una barbaridad Puede Funcionar Porque mis ninjas Son en parte Pistoleros Porque como tiene Tenemos el arma Del DLC De Bajo la sombra De poderse volver A ocultar Poder quitar Con la pistola Más Es útil Te puede volver A hacer que te infiltres Y eso siempre es bueno Bien Maravilloso Fantástico Definitivamente Nada más salir mal Dejarme un momentito Que guarde Y necesito Ausentarme Cinco minutos Volvemos ya mismo Pero enseguida volvemos Venga Vale ya estamos Ahora si Venga Dos cosas Importante Puede que no Del todo importante Pero ¿Cuánto dinero tengo? 300 Creo que No puedo Iba a decir Voy a poner un segundo hueco En la CGA Y vamos entrenando A la gente De dos en dos Porque El tiempo de baja Que va a estar la gente En la CGA Cada vez va a ir aumentando Y aumentando Y cuanto antes Tengamos esas mejoras Me va a venir mejor Para mis cosas Pero no vamos a poder Necesitamos Sargento técnico Pero ¿Eso es una habilidad de oficial O eso es el rango normal? ¿Quién es mi soldado Más mejor? Bueno De los que están Todos al mismo nivel Más o menos ¿Me hace falta este rango Para poder empezar A entrenar a la gente De dos en dos? Pues... Mira que bien Me faltan un tres rangos ¿Por qué pensaba Que esto lo podía hacer ya? Nada Pues nada Una lástima Hubiera preferido Poder entrenar a la gente Dos en dos Hubiera sido Ligeramente más eficiente Al máximo Para saberlo para el futuro ¿Cuánto costaba la mejora? 120 suministros Dios Qué dolor Bueno Vamos a ver Lo primero Inventario Tengo más cosas que hacer No, inventario no Perdón Construir cosas de construir Hay algo que necesite Que no tenga ahora mismo En principio no Armaduras de depredador No me vendría mal Pero cuando Si tengo gente manufacturando Me van a construir ellos solos Así que Suministros que me ahorro Vale Vamos a conseguir al soldado este Ya que estamos Total más soldados ¿Y a qué clases hacemos a la gente? Bla, 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 bla Investigación completada Sí, estos vídeos ya los vimos todos No merece la pena verlos otra vez No sé qué hacer Sionica no lo tengo Sionica no lo tengo Investigado todavía Pensaba que Sionica La teníamos investigada Y por eso me aparecían El poder Sionico de la gente Pero se ve que no Se ve que me lo dicen siempre En cuanto la puedo investigar O algo Pero Sionica deberíamos investigar Porque tenemos ya el hueco Excavándolo Autopsias tenemos que hacer A montones Tenemos que hacer autopsias Una cosa que no sabéis Que no es normal A ver Sionica ahora mismo No es mi super mega prioridad Armas láser tampoco Porque Las magnéticas Están a la vuelta de la esquina Míralas Lo que pasa es que Necesito tres científicos Y ahí está el kit de la cuestión Hay que rescatar a otro Y eso Me va a limitar muchísimo Así que Porque de las láser Las investigaré Puede que más tarde Y construyo un par Que aún así son mejores Que las ETC Pero mi prioridad Va a ser llegar a las magnéticas Lo más pronto posible Por otra parte Mi prioridad son El mutón Y El lancero de Advent Para mejorar mis espaditas Y entonces Con armas magnéticas mejoradas Con granadas mejoradas Y con El celatín también me da una cosa Luego lo haré Y con las armas magnéticas Y eso Ya podemos empezar a liarla Vamos a investigar primero Al lancero de Advent Los lanceros aturdidores de Advent Sionica son diez días Ya lo sé Pero diez días Quieras que no Es tiempo Voy a hacer primero Las más rápidas Y No hemos visto El evento oscuro Ahora los enemigos Tienen un punto De saludo adicional Lástima Sabéis que Investigar al lancero Va a ser inútil Porque también necesito Tres ingenieros Para crear las espadas nuevas Míralo Deja de buscar Las hamburguesas Ah Russell Crowe Técnico Reventar cosas Le pega Fantástico Más gente Ahora tengo gente A casco borro Lo que pasa es que Tengo mucho novato Es lo único Y tú Habilidades Todo se ha cubierto Mayores explosiones Y ya está Fabuloso Continuemos entonces Y por continuemos entonces Quiero decir ¿Qué estaba haciendo Y dónde estábamos? Estábamos aquí Haciendo una fuga Fuerza 1 Todavía por ahí Aquí fuerza 2 Pero esta fuerza Va a bajar Porque aquí no estoy Prestando casi ninguna atención De hecho Tengo 2 en ocultación ¿Por qué tengo? Ah Porque conseguí A uno nuevo En esta zona Pero luego a otro Tenía en ocultación ya Pues 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 Solo tengo 1 en suministros Pues 2 en suministros 2 en datos 1 en reclutar Y tú Ponte a reclutar También No deberíamos llamar Mucho la atención Con 2 cosas de cada No hay nadie más Haciendo nada ¿Verdad? Bueno, sí Aquí tengo Casi todos Ocultos Pero es que esta fuerza Tiene que bajar Vayamos por acá Vamos a llamar por aquí La atención Si es lo que Estábamos haciendo Al fin y al cabo En nuestro plan maestro Para dominar el mundo Que probablemente No funcione Spoiler Tengo los mejores planes Y van a funcionar Definitivamente Sin lugar a dudas Encontrado una pista Ya que estamos Bien ¿A quién queremos llevar? Podemos llevar Sin ningún problema A los veteranos Yo creo Porque Tenemos que Rusear un poco Esas subidas de nivel Para poder entrenar A más gente Como supersoldados Canoli no está Porque Canoli Está entrenando Sus cositas ¿Y cuánta gente Puede llevar esta misión? 8 Sí Vamos a ver Esta misión va a ser Extremadamente leve Creo que puedo llevar A uno más Siendo extremadamente leve Lo que pasa es que La fuerza va a empezar A aumentar aquí también Puede que Quiera subir A alguien Podemos entrenar A Oliver Wilson Oliver Wilson ¿Qué clase sería? Porque sería Un francotirador decente Pero Ya vamos Bastante bien De francotiradores A Aníbal Smith Que no tiene No destaca En gran cosa Aníbal Smith Podría ser técnico Pero pensar Que lo voy a poner Seguramente Con el resto Del equipo A Y en el equipo A Ya tenemos un técnico Perdón Quiero decir Hacker De este especialista ¿Whiskey? ¿Te han llamado Whiskey? Tanta envidia Le tienes al San Bernardo Ande Veste a la porra Te voy a poner Buffon Como me salió En la otra partida Que estaba probando yo Cosas Que lo sepas Pero bueno Eso después Deberíamos llevar A algún novato Aníbal Smith Es siónico Tiene Tiene buena Siónica Va a ser Bizarro Tiene poderes mentales Le encanta que los planes Salgan bien Yo creo que sí Pues siónico va a ser Lleamos a Oliver Wilson Pero Oliver Wilson ¿Lo puedo hacer? ¿Sabéis que lo puedo hacer? Comando Esa puntería me gusta Para un comando Pues ya está Míralo ahí Con la Con el monóculo Y sus cosas Tenemos alguna armadura Y los colores Que no pegan absolutamente nada Pero Son los de la bandera británica Así que merece la pena A ti te gustaba Tirar granadas ¿Verdad? Ah bueno Con la secadora Tienes por ahora No tengo ninguna armadura De estas así mejor Ni nada Tengo curandero ¿Verdad? En esta combinación de equipos Sí Vale El mundo blanco Que tiene sección inmediata Que luego le va a venir mejor Al otro Pero bueno La culata la tienes puesta Sí Fantástico Tengo culata avanzada No solo culatas normales No tengo una cosa Estupenda De inventario Pero bueno 107% 6 soldados Entrenar al tío este Que suba de nivel Y le hacemos otro comando Que nunca viene mal Pues Fantástico Lo que pasa es que venimos sin comando Ahora mismo Que siempre me viene bien Por disparar dos veces Sus guardias Que son mejores Pero tenemos infiltración Semi-infiltración Porque tiene aquí Fantasma Así que Bien ¿No? Vamos Realmente bien Vamos Oliver Winsor Era el mejor que tenía Tirando granadas Sin ser granadero Y nada La tiraba A mano Y le daba lo mismo A todos Bien Lo que es que estamos Llamando la atención Aquí una cosa exagerada Va a subir el nivel De alerta Seguro Pero seguro No me quiero quedar Mucho más tiempo Aquí abajo También me gustaría Ir al otro sitio Encontrar una pista No te lo crees Ni tú ¡Uy! Quiero ese científico Pero no va a ocurrir Me vendría bien ese científico Para investigar mis cosas Tenemos una comunicación urgente Que acaba de llegar Comandante Tenía grandes esperanzas Puestas en la resistencia Bajo su mando Comandante Y se ha superado así Tenemos a dos infiltrados Robándonos pasta Pero bueno ¿Qué van a hacer? Reducir la obtención De información No es ideal Y bonificación de puntería ¿Esto es malo? ¿Será posible? ¡Nah! No puedo hacerla ¡Uf! Este mes Vamos a tener Menos información Que na Pero esta misión Literalmente No la puedo hacer Pero vamos a investigar Los cuartos Merece la pena Investigarlos Son cuartos Vamos a tener Que empezar Hacer una purga De gente Pero no me salen Misiones De estas De ¿Cuánta gente Llevamos? ¿Merece la pena Gastar datos aquí? Sí Merece la pena Gastar datos Definitivamente Merece la pena Llevamos un novato Y conseguir gente De la resistencia Aquí abajo Vamos a llamar la atención Una cosa loca Pero puedo poner Una manufacturar Que nunca me viene mal Quiero ese delicioso Material extra Que me puedan crear Y más Otra misión de fuga Vamos a hacer nada más Que fugas hoy Pero no pasa nada No pasa ni media Más gente Es más mejor Y más probables Infiltrados Bichos del pantano De estos Derretíos Pero oye Es gente Y gente Bueno ¿Sabes lo que me falta ya? Para que El El modo El modeste sea ideal Que se pudieran construir Las bases O algo así Que se pudiera No solamente repartir A la gente De la resistencia En las bases Sino aparte Poder construirte Pequeñas bases Como si fuera Un mini avenger Donde poder Poder instalaciones En las propias Bases de la resistencia Ahora El dinero Que te tendrían que dar Para poder hacer eso Tendría que ser El doble O el triple Porque si no Sería literalmente Imposible Pero molaría Sería más como El primer XCOM Haciéndote tus bases Por ahí por el mundo El primer XCOM De verdad No el No el Enemy Unknown Eso es una cosa La única cosa Que me faltaría Que me molaría Que pudieran hacer Bla 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 Fuga Fantástico ¿Y cuántos eran? Uno Sin prisa Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Vale Y el punto de fuga Está cerca Bien Pues Bedersen Tu primera ¿Por qué no? A ti te iba a hacer Granadera Me parece Te pega Además necesito Un poquito más granaderos Creo Podemos mirar Un poquito más adelante Este tío Depende de hacia Donde vaya a ir Me podría descubrir O no ¿Qué base es esta? Es una Relativamente Grande Vale Es una normal Depende de donde vaya El robot ese Me pueden descubrir Ya Tengo un tejado Aquí muy bonito El cual a lo mejor Debería aprovechar Pero hay un estúpido humano Estúpidos humanos Acabar con todos Los inocentes humanos Ok Me muevo Helado Goku Helado ¿Cómo te han puesto el moti? ¿Por qué no me di cuenta? Pues nada Helado Están empezando a tener motes ahora Y no me gusta Ninguno Ah Otro robot ¿Dónde está la gente de verdad? Bien Ese se va Fantástico Matas palomas Tío Han invadido los aliens Todo Han cambiado Todas las ciudades Pero de las palomas No se han podido librar Es lo único Que va a sobrevivir Junto con las cucarachas En el apocalipsis Eventual E inevitable Que llegará Matas palomas Iros a cagar Al Otro lado Mira Todos los coches Súper bonicos Súper futuristas Súper guays Pero no podrán evitar Que tengan cagadas de paloma En todas partes ¿Dónde está el otro robot? Estaba por aquí ¿De dónde? Se ha volatilizado No me gusta este pasillo Hay muchas cosas que te detectan Vamos poco a poco Entonces ¿Dónde está el robot? Ahí está el robot No me gusta ese robot Puede que nos descubra Y te tengo que quitar la cegadora Puedes llevar otra granada destructiva más ¿Qué demonios es esto? El robot ese no me ha visto de casualidad Porque esta cobertura es completa Si no no me hubiera visto falsamente Y aún no sabemos si el otro nos puede venir por atrás Vamos a quedarnos en guardia Porque La cosa se va a precipitar Sin lugar a dudas Tú podrías correr y quedarte en guardia Pues Haz lo propio Si me hubiera podido subir al tejado Lo más fácil que hubiera sido esto Ven aquí mismo Porque luego tirarás un cohete tal vez Madre mía Pedersen ¿Por qué te llevo delante? Que todavía tienes que reunirte Aunque ya te reuniste el otro día Con tu hija Pero aún así No te va a hacer caso Hasta que no tengas una clase bonita Que imponga respeto Como por ejemplo Granadero Y decirle Como te vas a poner los pantalones cortos Te voy a meter La granada por el culo Y ya me dirás Si te van a entrar ganas De ponerte los pantalones cortos Entonces Pero No Vamos a quedarnos en guardia por aquí Esto cuando eras un robo gigante No pasaba No te tienen respeto Pedersen Joder Debería otro camino para subir ahí arriba Me vendría bien Alternativamente No tengo mala posición aquí Para disparar al primero Pero entonces ya Si que lo esfuerzo Por forzarlo A lo mejor te podría hacer técnico A ti te gustaba mucho El lanzallamas A que si Pedersen Pero no sé si vas a poder Tener oportunidad de usarlo ahora Porque los técnicos aquí Son un poco mierder Casi no los tenía que haber puesto ahí Al final me ha visto Y yo no quería que me viera Y el que no pensaba Que no podía ni siquiera ver Vamos Queréis intentar apuntar Esta más arriba Ves que bien Ves que fácil Menos mal Gracias Pero ahora viene el otro mamarracho Uy ascenso Es un nivel 3 ya para ella Creo Buen trabajo Pedersen Más o menos Lo has intentado Ya los enemigos Tienen ligeramente más vida Al máximo Creo Tu correo y disparar Me podría ser útil En situaciones En las que podamos ver Gente sin querer Te necesito Disparemos con el resto Alguno le acertará eventualmente No he traído Me acabo de dar cuenta Curandero A esta misión Con lo cual No es ideal Y hemos visto nada más Que a la morralla Ahora mismo No hemos visto La gente importante Estás muy poco afectada Por los disparos Y las cosas que ha muerto A tu lado Sospecho de ti Que lo sepas Que mala idea Hemos matado a 2 Con lo cual Quedan 7 Por lo menos Aproximadamente Un grupo de 3 Después de haber movido A toda esta gente Y haber gastado el granadero No me conviene Muchísimo Tenemos turnos Vamos a aguantar Un momento aquí Luego ya nos movemos Pensando las cosas Un poquito mejor Que he gastado Medio pelotón Para nada ¿Nadie? Ok, nadie Bien Madre mía ¿Por qué te muevo la primera? Pero ven para adelante Que tienes 3 de vida solamente Ouch Y francotiradora Podría haber cosas Eventualmente No he cogido Ninja Que pueda continuar Hacia delante Ni he cogido Hacker Que pueda tirar Al robot delante Que combinación Más sobre la marcha Ahora que me doy cuenta Que no es una misión Difícil Aún así Pero No es ideal La combinación Que he cogido Para nada Para nada Para nada Vamos a tener que irnos Moviendo como en el Quijón clásico Poco a poco Poco a poco No puedo ver Donde están Y eso no me gusta Vamos a aparecer En el siguiente turno Voy a hacer algo más estable ¿No habéis oído Explotar a vuestros robots? Eso iba a pasar Que Porque No No quiero ver cosas ¿Ataquemos por la puerta Principal? No se me ocurre Ninguna otra Cosa que hacer Ahora mismo Entremos Y ya está ¿Dónde están Los desgraciados Estos? Nada Poco a poco Renqueando Pero tenemos Una buena cantidad De turnos Y no están Super lejos Están aquí Dentro de este edificio Si entramos Por aquí Dentro Y no vemos Nada Aún a lo mejor Los podemos sacar De estrangis Sin que se note Demasiado Esto es un poco Ridículo Pero es que No he traído ninja Y sin ninja No sé Avanzar Sí Sé que van a estar Ahí dentro del edificio Es lo más normal Puede que estén Arriba del tejado Es la única cosa Hola Es el enemigo ¿Dónde andáis? Si esto Básicamente Estamos viéndolo entero Pero que estén ahí Puede decir que estén Ahí O ahí Y eso es de lo que No me fío ¿Dónde demonios estarán? Vamos a dar dos pasos más Para adelante Esperad un momentito Teléfono Cosas Me llaman Hace mucho que no tenía que parar Un vídeo a mitad Porque me llamaban por teléfono Antes Era día sí día también Pero bueno A lo que íbamos Voy a dar dos pasos más Hacia adelante No Espérate Contigo no Ahí la que se corre Y se queda en guardia Ya la he movido Por supuesto que ya la he movido Pedersen ¿Por qué ves cosas? No veas cosas ¿Por qué quieres ver cosas? No era necesario ver cosas Que hacía el celatín abajo En lugar de arriba Sabía que no tenía que haber dado Esos dos pasos Oye La francotiradora No la he puesto en guardia Claro que no No puede quedarse en guardia Después de moverse Pedersen Te vas a ir de ahí O vas a tirar una granada Depende Ya veremos Menos mal que me guardo El correo y disparar Porque me sospechaba Que una cosa de estas Podía ocurrir Aunque mi correo y disparar Solamente va a poder reaccionar Contra el celatín Básicamente Algo es algo Sabía que pueden estar En los tejados ¿Qué coño es este porcentaje? Anda y veste a la porra Celatín Vivirás otro día Pero el tío de las granadas Ni de coña ¿Qué haces? Tenía que quedarse Con uno de vida Por lo menos Niebla roja ya le afecta Lo cual Algo es algo Tenemos un misil Y no nos hemos movido ¿Yolo? ¿Yolo? Bien A los dos Joderos Los dos Y además Tú al suelo Con lo cual Más daño Más gente Esa pared Era necesaria Bueno pues ya estamos Todos Ya Se ha juntado Toda la familia Mi cobertura Es parcial Cobertura parcial Es malo Granadas Es bueno Ay Este porcentaje Es tentador Pero asegurar Una muerte Es asegurar Una muerte Esos tres tíos De arriba Me van a caer Mal Hostia Están flanqueando A estas A esta Están flanqueando A la comando Ya he hecho Su disparo De reacción Y solamente Y solamente Me quedan A Thor Y a Y al granadero Pero Esto es arriesgado Pero Cuanta menos gente Quede viva Mejor Para mí Y ese tío Está flanqueándome Tenía Tengo que llevar Ninja Y Y especialista A las misiones Si no No podemos Hacer cosas A ver Tengo un 72% Y esto hace 4 de daño mínimo Es un buen porcentaje Podría gastar la granada También Lo siento Es que 100% Es más que 75 Y he tenido malas experiencias Mi cobertura solo es parcial Las que más en peligro están Son Pedersen Y Mi comando Vas a ascender seguro Si has matado ya dos Creo, ¿no? Está flanqueando Efectivamente Sabe que está flanqueando ¡Auch! Vosotros todos los de arriba No tenéis por qué hacer No hagáis No hagáis Cosas ¿Por qué hacéis cosas? Ah, que está en cobertura completa Ok, perfecto Si vais a por él En lugar de a por Pedersen O sea, por la otra Mejor Porque la cobertura Sigue siendo completa Por muy marcado que esté Claro que aún así Aciertan el 24% Porque por supuesto Que aciertan el 24% ¿Os voy a meter Una granada más bonita? Madre mía Qué bonita ¿Dónde está la granada? ¿Dónde estará la granada? Ahí está la granada Todo por moverme Dos cuadrados de más Es que quién me manda Bien, ahora me está afectando A mí ni la roja Hombre, mira Vas a poder disparar a alguien Por fin Felicidades ¿Quién me manda a ver Me quedaba en esa cobertura A mí también? Que no es cobertura Ni en nada Porque esperaba que se vean Por el medio Por algún motivo Y yo he dicho Yo mismo había dicho Pueden salir por el lado Tengo dos balas Dos balas van a ser Por si fallamos Y si no me puedo Poner en cobertura Ahora ¿Cuánto van a ser las heridas? Solo es un punto de daño No va a ser una gran herida Algo es algo Ojalá pudiera llegar Hacia ti con mi lanzallamas Nunca llego a nadie Con el lanzallamas Los técnicos Un poco inútiles Pedersen Si no hubiera gastado Tu granada Le podía tirar a este Pero como si la he gastado El perfecto ya no lo tenemos Pero bueno oye Tampoco podemos estar pensando Que vamos a hacer perfecto Las misiones Lo que pasa es que el tío este Es inalcanzable La madre que le parió Los intocables Y sigo marcado No ya no estoy marcado Lo bueno es que ya no estoy marcado Pero he perdido dos de vida Con la tontuna Goku Preferiría no perderte Mi cobertura aquí es parcial Lo cual nunca es ideal Creo que voy a tener que hacer Juego de Quedarme en guardia Lo cual depende del enemigo Y sus 24% Que aciertan falsísimos Porque no falla Ellos siempre me aciertan Esos porcentajes Pero yo luego nunca Tampoco lo suelo intentar Pero vamos Asumo que no va a funcionar Mi única opción Es que no me pueda disparar Que te da que salir De su cobertura Y quedarme en guardia Es mi única opción Mis porcentajes son patéticos Y yo no los acierto Como ellos Curios Que cabrón Y no lo has visto Santa madre Menos mal que ha fallado El disparo Que sí que hubiera sido Probable que me acertara ¿No podemos flanquearle? Sí podemos flanquearle Aunque tengo niebla roja Y él no Pero aún así Creo que puedo acertar Bien Goku No nos gustaba tu mote Pero no quiere decir A lo mejor que Queramos sacrificarte Tampoco Ha sido definitivamente Accidental Y no ha sido todo un complot Para acabar contigo Por tener un mote de mierda Es mentira No sé de dónde Has podido sacar esa idea Y me siento honestamente Bastante ofendido De que Siquiera se te ocurra Que fuera capaz De hacer algo así Que definitivamente no Definitivamente Seguro que no Probablemente no Puede Pero no deberían quedar Más enemigos Si me salen las matemáticas Me van a salir Dos a la vez Los desgraciados Ederson ¿Quieres hackear? A lo mejor Es una experiencia nueva Para ti En tu época No hackeabais cosas Y a lo mejor Ahora sí ¿Qué te parece? Es que esta es la que Estás más cerca No te voy a mentir Es básicamente Conveniencia Estos han aparecido ya ¿Por qué? Porque he reventado alguna pared Al lado suyo Y entonces ya reaccionan Bueno Ya ¿Dónde estaba la fuga? Aquí estaba la fuga Vamos a ir a Cubrir el camino De la fuga Vosotros Que no tendréis que estar reaccionando No hagáis nada Por Dios Cubriros Que me estáis quitando aquí turnos Recargar Arma estable Por si acaso Que aún me van a venir refuerzos Porque La alarma La di muy pronto La puerta No está transparente Por algún motivo La puerta No está abierta Aunque sea mentira Pero el modelo de la puerta Está como si estuviera abierta Bizarro Alguna explosión Debería abrir la puerta Porque como no está hackeada No pueden salir Y es todo muy extraño Vamos a Cubrir la huidanda Y vosotros Por eso han reaccionado Porque técnicamente Su puerta está abierta De formas extrañas Ojalá pudiera curarme ¿Qué hago no trayendo médicos A estas cosas? A ver ¿Nos queda alguien importante Que tenga que moverse? Sí Pues a eso vamos A cubrir la huida Y luego huimos Vosotros dejar de Hacerme perder el tiempo Ya solo quedan Acabar el turno Fin No vienen los refuerzos Aún Eso es bueno Pero ahora A hackear Las cosas de hackear Prueba a piratear Aunque vamos Esto es una cosa nueva Para ella No creo que No te voy a hacer hacker Así que Consígueme aleaciones No mira Pero oye Para ser su primer intento Con nueve De habilidad de pirateo No está mal Claro que como sabemos La contraseña Estándar internacional Alienígena De abrir De todas las Medidas de seguridad Suyas Que efectivamente Es 1, 2, 3, 4 Siempre Los podemos abrir Siempre la celda Como hiciera falta De verdad Piratear bien Las puertas Para Para liberar A la gente Las misiones de fuga No hacíamos ninguna Yo creo Sería súper complicado A lo mejor Hay algún mod Que lo hace Lo cual sería complicado De narices Hacer las fugas De repente Como sabemos Con la contraseña 1, 2, 3, 4 Porque siempre Es 1, 2, 3, 4 No ha pasado Nada malo Como aún no viene El alienígena Vamos a campear Toda la zona De huir Y luego nos quedamos En guardia Según sea necesario Y punto pelota Cubre a la gente A la deliciosa Todavía no vienen Bueno no seré yo El que me queje Que vengan Cuando les resulte Más conveniente No tenemos Prisa Aquí la gente Corriendo Al azar Básicamente A donde lleguen Da igual las coberturas El resto que quedamos Son todo gente normal ¿No? Pues en guardia Nada No vienen Pues vale Fantástico Que no vengan Yo me voy Mientras tanto Bastante hemos tenido Ya en esta misión Con lo nuestro Como para estar Queriendo que vengan Los alienígenas Nos tendremos que ir En dos rondas Me parece Somos muchos Y esto es cubo limitado La fiesta es privada Y no caben todos Y sobre todo No con esos calcetines Que lo sepas Francesca Así que para la próxima vez Me vas vestida decente O si no No entras Y ya está Nos vamos No está mal Fantástico Estupendo Maravilloso Y el tío se lo ha visto todo A lo mejor tendríamos Que haberle matado Es un testigo No hay que dejarle No hay que dejar Testigos nunca Pero bueno Maravilloso No ha sido excelente Bueno si Ha sido técnicamente excelente No ha sido perfecta No ¿Cuáles eran los rangos? Bien Yo que sé Lo importante es que Nadie ha muerto Y las heridas han sido ligeras Un punto Y dos puntos de vida Y lo más importante No ha sido Pedersen La que ha muerto Por ello Por dar dos pasos de más Pero para la próxima vez Que lo sepas No des dos pasos de más Si es que mira que llevo Haciendo una misión cauta Todo el rato Y luego en cuanto Son dos pasos ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Pues eso Artillería pesada Por supuesto Y ahora tenemos que Hacernos una pregunta ¿Qué va a ser Pedersen? ¿Granadero o técnico? Dos pasos Tío Qué juego Se tendría que poder detectar Un poco antes Mejor por donde están Se puede Hay ventajas que lo hacen Y no he traído a nadie Que tiene esas ventajas Porque soy guays Sabía yo que esta misión Fallaba algo Ni ninja Ni médico ¿A quién me manda? Ah sí Con esta Tía estábamos haciendo El experimento extraño Que honestamente No creo que funcione Desde corredera Y después de eso Probablemente agresión ¿Verdad? Porque tú no vas a hacer Tanto disparos de reacción Sino Meter escopetazos No es una buena idea No Sé por qué Pienso que puede ser Una buena idea Pero agresión Y luego ejecutor Esto va a ser Una clase más Bizarra Pero es que estamos Haciendo el experimento Con la CGA De ponerle correr Y cosas así Y correr y disparar Para que sea Para que sea Asalto Para que sea Comando asalto Extraño Ah Sí No sé por qué me pone Que conseguir más pesadas ahora Todos acubiertos Siempre Sin lugar a dudas Más y mejores misiles Talla Okafor Nombre más extraño Pero bienvenida al equipo ¿Cuánta gente había metido? Mira la con la gafa Es la otra Lo sabía La que nos han La soldado Es la de las gafas Siempre se nos suenen Los más raros Maravilloso Y ahora Pedersen Granadero O técnico Prefiero Granadero Porque son más útiles Pero por otra parte Si le hacemos técnico Podrá disfrutar Del lanzallamas Y a esta le gustaba Mucho quemar cosas Recordad que le gustaba Mucho quemar cosas Pero por otra parte Tendríamos que ponerle Ventajas de vida O algo así Porque la gente Que va a ir con lanzallamas Lo va a pasar regular Porque entonces Le voy a poner en la CGA Las habilidades de correr más Y voy a hacer El experimento este De la forma que íbamos a hacer Los técnicos Para poder usar lanzallamas Así que De forma un poco extraña La podríamos hacer Técnico lanzallamas Porque la propia biografía Ya lo dice Datos de interés Esto va más lento Que nada Tendría que poder ser Le gusta el fuego Un poquito más De lo recomendable Y de lo que es Sano Según nueve De cada diez doctores Pero el fuego Es fuego Ahora sí El lanzallamas No llega nunca La historia Sería meterle Habilidades de la CGA De correr más Y de poder Correr y disparar Y por correr y disparar Quiero decir Correr Y lanzallamas Pero entonces Tenemos que ponerle Alguna ventaja Para tener más vida También Porque si no Va a sufrirla Muchísimo Entonces Granadero O lanzallamas Técnico Hombre Le podemos poner Granadas de fuego Cuando las investiguemos Porque la gente Está diciendo Granadero O granaderos Si es que son más útiles Al final Y no tengo que Ponerle Más CGA Que gastamos dinero Y todo eso Lanzagranadas Luego Investigar Granadas de fuego Que lo sepáis ya ¿Qué haces Con el arma De primer rango? ¿No te han contado Que hemos recuperado Las armas viejas? Si sabemos que te gustan Las armas viejas Ponte el arma vieja Por amor de Dios Mírala No te gusta El arma clásica Es Vintage Se podría decir No Tenemos por qué Referirnos a ellas Como una pieza De metalosidad Inútil Se dice Retro Así que eso Y Y fantástico Si esta está Desgastada Pero bueno Que bienvenida Reventar cosas A todo el mundo Le gusta reventar cosas Lo disfrutarás Y ahora Puedes a lo mejor Tener una charla Con tu Hija De vuestras cosas Yo os dejo A lo vuestro Que Volváis a A reuniros Y volváis a A recuperar El tiempo perdido Y hablar de vuestras cosas Yo mientras tanto Por esto No tenemos ningún Gremlin Para picar Hoyos por aquí No Están todos ocupados Yo Mientras tanto Lo dejo aquí Aunque Es mentira Esperar Ahora teníamos Pelotón Pelotones libres ¿Verdad? Pobres diablos Voy a tener que Secuestrar a vuestro Falso Michael Knight Porque Estamos Planeando hacer Un escuadrón Solamente de ninjas Así que Te vas Aunque puede venir Eventualmente Como Como freelance Digamos ¿Vale? Matar gente Por encargo Y esas cosas Que siempre Mola Y por lo demás El resto de mis ninjas Ya están fuera De pelotones Así que Maravilloso Y eso Que eso Que lo dejamos Aquí Mañana Mañana volvemos Mañana X con 2 Más X con X con Todos los días Hagas coporro Que no os llevan Seando todos los días Nunca Pero da igual Y Y tenemos que crear el equipo Ay esas cosas Pero bueno Ya lo dejamos Para el próximo día Y dejamos a Pedersen Y a Pedersen Hablando de lo largo De lo largos o no Que tendrían que ser Los pantalones Pero bueno Ya está Lo dejamos Nos vemos entonces Hasta luego Adiós Se acabó Nos vemos Fin Hasta el próximo día Adiós 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 Adiós